Al calor de unas copas de vino Y me puse a llorar Compruebe que me estás engañando Que te andas paseando con otro querer Y aunque tuve deseos de matarte Volví a perdonarte y mi amor te entregué A pesar de tu engaño te adoro A pesar de mi llanto eres cruel A pesar de que estoy bien borracha Y yo sigo tomando por ese querer Ay chiquito A pesar de tu engaño te quiero A pesar de tu engaño te adoro, te adoro No comprendo como es el destino Ni entiendo a la vida, ni entiendo al amor Solo sé que te vi en mi camino Para mi castigo te di el corazón He seguido como por diosera Pidiéndote un poco de tu falso amor Y hoy que sé que ese amor no es sincero Queriendo olvidarte, me ahogo en alcohol A pesar de tu engaño te adoro, a pesar de mi llanto eres cruel A pesar de que estoy bien borracha Yo sigo tomando por ese querer Yo sigo tomando por ese querer Yo sigo tomando por ese querer Gracias por ver el video